La lluvia no detuvo a los hinchas de Millonarios que celebraron ayer 78 años del equipo capitalino y no llegó Falcao. Deberían pesionarse. ¿Qué pasó con lo que le dio mamá? Yo solo miro a Robert porque acá sabemos que nuestro hincha de Millonarios es Roberto Blanco. Sí señora, yo salí ayer un rato. ¿Cómo le fue en esa celebración? Me entré a la una de la mañana porque tocaba madrugar, pero me fui a celebrar un rato con unos amigos, echamos polvorita, pero sí hubo varias marchas por ahí de celebración del equipo. Ya no es igual que antes. Sí, sí, sí. Ya no es igual que antes de marchas. En algún momento hubo una marcha de más de 70 mil personas que se tomaron toda la carrera séptima que de ahí salió Mayer Candelo a decir que era el Mar Azul porque hubo una foto muy famosa que toda la séptima estaba llena de hinchas de Millonarios. De verdad, oye, ¿por qué no juntaron la marcha con la del Pride? Podríamos. Porque la del Pride es el 30 de junio. Pero lo hubieran juntado sabiendo que los cuadrangulares también les dieron por... Bueno, por favor. Hubo una celebración, pero ¿qué pasó, Marta? Además de la carrera séptima de la que nos contaba ahorita, ayer también se vio ese Mar Azul, pero en la avenida NQS con carrera 30, en el Puente Diagonal, en Usme, en la carrera séptima y todo eso a raíz de los 78 años del equipo de Millonarios. Los hinchas salieron a gritar a través de arengas, de pólvora, hubo celebración en todos lados. Obviamente esto afectó la movilidad en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, las personas pues eran como conscientes de la hinchada y demás, por eso buscaron rutas alternas. Según las autoridades, pues no se reportó alteración de orden público afortunadamente. Fue una celebración muy tranquila. La hinchada acompañando como siempre su equipo y celebrando sus 78 años. Increíblemente. Y gamero feliz ahí. Decía, mire, mire como la gente me reconoce. Me saluda. Mi labor. Mire como me saluda a mí. También me saluda mi mamá. Mire. Oiga, pero ese gamero habla como Angulo, el cucho que llama aquí todos los días. Es como así, como así. Ah, entonces se me va a decir cómo tengo que hablar. No, no, no. Le estoy diciendo esa Angulo. No, 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 que de pronto el timbre de voz se parece. ¿Qué tal que sea gamero y se nos esté haciendo pasar por un Angulo? No sabemos. Puede ser, puede ser. Pues gamero, yo creo que por ahí es su profesión, de oyente de la calle.